Bueno, la verdad, yo esperaba que Rocío Monasterio, que siempre que viene aquí tenemos una relación vibrante, tensa, viva y tal, nos iba a anunciar ella, que era la candidata de Vox, y se nos acaba de adelantar el partido. Bueno, pero ninguna sorpresa, ¿no? Que va a ser de lo nuestro, Rocío, si ya el aparato se nos adelanta. Continuidad, continuidad, que aquí hay que defender muchas cosas que todavía la Comunidad de Madrid nos están haciendo. Si no estamos nosotros, hay un discurso a que la Comunidad no se hace. Y Vieito, que lo ha publicado el debate. Ah, bueno, aquí hay que cuidar a todo el mundo. Si es mi amigo Vieito, encantado. Todo el mundo es muy sensible. Bueno, vamos a ver, ¿qué se siente al votar junto a Mónica García, a Podemos y a Lobezno, este del Lobato, del PSOE, contra los presupuestos de Ayuso? No, con Mónica García, con Lobato y compañía, aquí no se vota nada. Lo que me pregunto yo es qué se siente votando contra el registro de las enmiendas de Vox, el PP, junto con Mónica García. ¿Y qué se siente defendiendo las políticas trans y manteniendo la ley trans en la Comunidad de Madrid, que es la que mantiene la señora Ayuso, junto con la señora Mónica García? Eso es lo que me pregunto yo, ¿qué se siente defendiendo las políticas de izquierda? Porque nosotros hemos venido a política, no solo para sacar los votos de la izquierda, sino para sacar la ideología de la izquierda, sus políticas, desterrarlas. No hemos venido aquí a dar los votos para que se mantengan las políticas de la izquierda, para que sigamos con una ley trans. ¿Por qué seguimos con una...? Yo he escuchado en este programa, muchas veces, criticar la ley trans de Irene Montero. ¿Por qué no criticamos la ley trans Ayuso en este programa? ¿Y la de Cifuentes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué mantenemos en la Comunidad de Madrid la ley trans Ayuso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden coger a un niño mío de 12 años y hormonarle en la Comunidad de Madrid sin permiso de los padres, de espaldas a los padres? ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué han impuesto esa ley a nivel nacional? Es porque el Partido Popular, bajo las órdenes de Prisa, bajo las órdenes de la SER, bajo las órdenes de la izquierda, continuamente, tiene miedo a desterrar las políticas de la izquierda, que es para lo que hemos venido nosotros, no para estar callados y amordazados. Rocío, ayer vi el programa, vamos, el programa, vi la rueda de prensa de tu marido, de Iván, que estuvo brillante, astuto, no siempre veraz, no siempre veraz, pero inteligente. ¿En qué no fue veraz? Pues cuando dijo que había comparado a Vox con Bildu Ayuso. O sea, que no es verdad, porque lo que dijo es que Bildu era más leal a Sánchez votando los presupuestos que Vox al PP votando los presupuestos. Vox en la Comunidad de Madrid es igual que los peores socios de Sánchez en el gobierno de la nación. Esto es lo que ha dicho la señora Ayuso. Y esto es compararnos con Bildu. Yo entiendo que es una equivocación, es un error. Yo no lo voy a tener en cuenta porque aquí lo que tenemos que hacer es echar a Sánchez. No vamos a estar... Nadie lo diría. Claro, por eso yo no voy a entrar a contestar a errores de ese calibre como compararnos con Bildu, que es lo que le dice la señora Ayuso. Yo de verdad no voy a entrar ahí. Aquí hay que echar a Sánchez, pero hay que echar a Sánchez desterrando las políticas de la izquierda. No amordazaos y callaos. Si el Partido Popular se quiere mover a la izquierda, si el Partido Popular y el señor Semper quieren funcionar a las órdenes de la SER y de prisa, ese no es nuestro problema. Nosotros no vamos a estar callados, amordazados. Totalmente de acuerdo. Claro, y no puede ser que medios de izquierdas y medios de no izquierdas se sumen a las tesis de la SER y ataquen a Vox. Eso es lo que no puede ser. Bueno, el problema, yo no sé si vio a Gallardo en la entrevista con Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana, lo mismo que yo, lo mismo que Carlos Herrera o Vicente Vallés, somos objeto permanente de ataques de Podemos. Y el tratamiento que le dio a Ana Rosa Quintana, bueno, pues era digno de Podemos. O sea, parece que es que aquí, como no opines, es lo mismo que lo que tiene la verdad. Es escuchar, leer en el país, escuchar a políticos de toca libre y escuchar a Ana Rosa decir que un hombre no puede hablar de embarazos. Pero ¿qué es esto? No, es que no fue así. No, no, vamos a ver, yo eso lo he escuchado y en varios sitios ya. Pues mire, hoy me van a escuchar a mí, que tengo cuatro hijos y sé de embarazos. Bueno, ya tiene tres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que Gallardo no puede hablar de embarazos? Que no puede hablar sobre políticas de natalidad. Pero leo en el país y lo copian después todos los demás. Además es que nos tratan como tantas a las mujeres. Gallardo dijo que había a partir de seis semanas ecografías 4D. No se pueden hacer ecografías 4D. Vamos a ver, ¿por qué? No se pueden hacer, ayer la salió. ¿Cómo que no es buena? Vamos a ver, ¿por qué nos oponemos? No se pueden hacer hasta pasar los tres meses. Espera, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Mejor dicho, a partir de los seis meses. ¿Qué problema hay en ofrecer a todas las mujeres embarazadas una ecografía 4D? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tiene eso? ¿Tiene algún problema? ¿Cuál es la diferencia entre la ecografía normal y la ecografía 4D? No tenemos miedo a informar a las mujeres, porque a las mujeres nos tienen que tratar como a tontas, como a débiles. No vaya a ser que nos den información y tengamos que... Hasta Gallardo nadie ha informado a las mujeres. No, pero yo escucho al señor Semper, a Pedro Sánchez. No me hable del señor Semper, que está hablando conmigo. Hablando y tratándonos a las mujeres como si fuéramos tontas, que nos tienen que ocultar la información. Pero ¿por qué no nos pueden ofrecer información? Porque piensa Gallardo que las mujeres son tontas. Pero ¿qué problema hay, Gallardo? Lo que ha hecho es defender que se tiene que ofrecer a la mujer. Y las mujeres somos suficientemente inteligentes y tenemos suficientemente autonomía para a un ofrecimiento decir sí o no. O sea, que no necesitamos la protección de los politicuchos, ni necesitamos la protección del país, ni la protección de la SER, ni la protección de todos los tertulianos que nos tratan como a tontas. Esto es un ofrecimiento a todas las mujeres. Las mujeres, de verdad, somos capaces de decir sí o no. Si estamos suficientemente informadas, ya está bien. Esa información se da en Castilla y León, en el gobierno del que Vox forma parte, porque ha querido, es más, porque insistió a Bascal en entrar en ese gobierno. Muy bien hecho. Bueno, no es la manera mejor de mantenerlo. ¿Dónde está el protocolo famoso del que habló? Porque ayer Iván, que estuvo muy astuto porque es inteligente, a diferencia de Gallardo, tu marido es mucho más inteligente y se nota. Pero lo que sacó fue una nota de prensa. ¿Dónde está el protocolo? Vamos a ver. ¿Dónde está el protocolo consensuado? El día 12 se sale en una rueda de prensa con el portavoz del Partido Popular, que entiendo que ahí no estaba secuestrado, que lo que decía era porque había llegado a un acuerdo con Vox, porque si no estamos dejando muy mala mañueco. Y dicen que es un pacto, que se ha llegado a un pacto con Vox y el Partido Popular para promover unas medidas natalidad, latido fetal y la ecografía 4D. Entiendo que esa rueda de prensa no llevamos secuestrado al portavoz del PP y que se va a desarrollar un protocolo por parte de la Consejería de Sanidad, que es del Partido Popular. ¿Dónde está el protocolo? Ese es el compromiso al que llega al Partido Popular. ¿Dónde está el protocolo? Porque yo hasta para defender a Gallardo necesito, cuando se hace una rueda de prensa. Mire, si la duda es si el Partido Popular cumple sus compromisos o no. Salen ahí en una rueda de prensa diciendo que van a desarrollar un protocolo. ¿Y dónde está el compromiso del protocolo de Vox? ¿De quién es? ¿Dónde está el... Vamos a ver, el que anuncia Gallardo, después de su brillante... Entonces hemos llevado secuestrado al portavoz del PP. Mañueco lo hemos llevado secuestrado. Pero vamos a ver, Rocío, el protocolo. ¿Dónde está el protocolo? El protocolo lo tiene que publicar la Consejería de Sanidad según el acuerdo. Según el acuerdo que la web de la Junta de Castilla y León ha publicado. El anuncio. Que entiendo que no ha sido Vox. Las medidas es perfectamente... ¿Dónde está el protocolo? También hemos hackeado nosotros la web de la Junta de Castilla y León. Vamos a ver, hombre. Es que aquí no se pueden defender cosas indefendibles. La Consejería de Sanidad ahora tiene que desarrollar ese protocolo y publicarlo. Según el acuerdo publicado en la web. Me gustaría poder defender a Gallardo. Exactamente. Pero es que no sé cuándo es el protocolo. Medidas de natalidad. El latido fetal. Y la ecografía. Ofrecer a la mujer, que no somos tontas y podemos tener información. Que ya los tiene. Que ya se ofrece información a todas las mujeres. En Castilla y León y en toda España. ¿Qué problema hay con la información a las mujeres? La única diferencia es el latido fetal, que no sé qué añade. Y la ecografía en 4D, que dice que en 6, 6, 6, 7, 7, 8. Es maravilloso. Le voy a decir yo que he tenido 4 niños en mi vientre. Bueno, yo tengo 2 hijos y 3 nietos. Y escuchar el latido fetal es maravilloso. Porque ¿sabe lo que uno escucha ahí? Sí. ¿Qué? Que hay vida. Y aquí estamos hablando de la vida. Ah, ¿qué pasa? Que el que no esté a favor de gastar eso es que está en contra de la vida. No, que estamos escuchando vida. Estamos escuchando... Yo no soy madre de 4, soy madre de 2 niños. En una revisión ginecológica normal, rutinaria, en donde ya te informan y te confirman que estás embarazada, ya se escucha el latido fetal. ¿Y entonces qué problema hay? Yo en... Si no, ya se escucha, qué problema hay. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Dónde está la novela? ¿Cuál es el escándalo? ¿Dónde está la novela? ¿Cuál es el escándalo? ¿Qué problema hay? ¿Que la SER salió a dar instrucciones a todo el mundo y hasta el PP la siguen? No, por eso no entiendo el ofrecimiento cuando ya se ha producido esta escucha. Porque una medida que se pacta con el Partido Popular se sale el día 12 y no hay ningún problema con ella y no llevamos secuestrado al portavoz de Mañueco a esa rueda de prensa y en la página web de la Junta de Castilla y León se publica eso y no hemos hackeado nosotros la página web. O sea que está escrito exactamente. ¿Qué problema hay? Porque el viernes resulta que la SER da las instrucciones y el grupo prisa y ahí rápidamente el Partido Popular de Semper agacha las orejas y se pliega a lo que le dictan los medios de izquierda y todos los demás van detrás porque eso es lo que ha pasado. ¿Qué escándalo hay con que a las mujeres se nos ofrezca información? Oye, qué escándalo. Es que no somos todas. ¿Pero a qué mujeres no se les informa? ¿Por qué no podemos tener más información? ¿Qué problema hay con la tecnología, con cada vez más información? Discúlpame, Rocío. ¿Qué problema hay? ¿Por qué tenemos miedo? Rocío, esto es España. Aquí a una mujer embarazada se la informa desde el minuto uno. ¿Y por qué no se puede informar más? No has recibido información suficiente. Me gustaría tener más todavía. Más de la que has recibido. Toda la información que puedan porque a mí me encanta tener el máximo de información y soy lo suficientemente madura y las mujeres somos lo suficientemente maduras para que no nos tengan que tutelar los polisticuchos de turno sobre qué tenemos que saber y qué no. No, lo que queremos es que el médico nos dé el mirar. No, el médico esto cumple exactamente con todo lo que dice el sistema de salud. De salud y con todos los requerimientos que se exigen. Las mujeres lo que queremos tener es el máximo de información y no sé por qué nos tienen que ocultar algo como si fuéramos tontas y tratarnos como si fuéramos inmaduras. Yo estoy muy cansada de escuchar a gente hablar sobre las mujeres como que nos tienen que proteger. Pero ¿de qué me tienen que proteger a mí? ¿De qué tienen que proteger para darme menos información? ¿Pero quién ha hablado de eso? No, pero continuamente. No vaya a ser que nos den demasiada información. No vaya a ser que escuchemos el latido de un niño que llevamos en el vientre. Ese es el tema. Bueno, te lo puedes poner de politono en el móvil si te hace ilusión. ¿Qué miedo tenemos? ¿Qué miedo tenemos? Es un ofrecimiento. La mujer puede decir sí o no. ¿Sabes lo que me parece, Rocío? Puro postureo. Y los médicos están a favor siempre. Los médicos trabajan por la vida. Los médicos que no son objetores. Con lo cual no tienen ningún problema en informar de todo. Igual que te informan de la amniocentesis o te informan de las consecuencias de una anestesia. Bueno, sí, por cierto, que ayer se metió Garriga en un lío con la amniocentesis. ¿Qué problema hay con eso? Tampoco sabe lo que es la amniocentesis. Pero ¿qué problema hay con la información? ¿Qué miedo tenemos? Porque hay que sabérsela. Antes de darla, conviene sabérsela. Yo no lo entiendo. Tú no puedes dar información sin tener ni idea. Ni de lo que es un embarazo. Hombre, los médicos saben dar información de sobra. No, me refiero a Gallardo y al portavoz del PP. No pondría nunca en cuestión la información que dan los médicos. Los médicos trabajan por vocación por la vida. Ah, Gallardo es médico. No, los médicos trabajan para defender la vida. Pero Rocío, yo sé que eres un lista y puedes cambiarte sobre la base del registro. Estamos hablando de Gallardo. Ni de la medicina, ni del sistema de sanidad, ni de la información a las mujeres que quieren dar la luz. Y estamos hablando de que las mujeres llevamos un niño. Sí, el niño Jesús. ¿Eh? ¿No? Un niño, sí, una vida. Y el más vulnerable aquí es el niño. ¿Pero por qué creéis algunos que sois los únicos que sabéis lo que es la vida? No, no, no. Los únicos que defendéis la vida. Y que los demás tenemos que acatar sumisamente, con afecto, con simpatía, con devoción, la idea que vosotros tenéis de la vida. ¿Por qué? Yo no pretendo imponer a nadie. ¿Cómo que no? Lo que sí pretendo es que no cercenen a las mujeres la información como si fuéramos tontas y no pudiéramos decir sí o no. ¿Quién ha hablado de cercenar? Ofrecer. ¿Qué problema hay en ofrecer información? Que está ofrecida. Pero, Rocío, perdón. Y cada vez tener más información. Permíteme que te haga esta pregunta. ¿Dónde no se informa? Es mi pregunta. ¿Dónde, si tenéis datos, en qué clínicas, en qué hospitales, en qué centros de salud no se informa? El problema, la pregunta es, ¿por qué no se puede ofrecer el máximo de información? Pero mi pregunta, por favor, es, ¿dónde no se está informando? Porque de lo que estás diciendo se puede desprender que en España, a día de hoy, las mujeres embarazadas no reciben toda la información necesaria de sus médicos, de sus matronas, en fin. Yo creo que no, que ese tiempo ya ha pasado. ¿Dónde no se está informando? ¿Por qué tenemos miedo a darle más información a la mujer? Pero más todavía. ¿Por qué le tenemos miedo a darle más información, a darle alternativas y darle apoyo? Mire, yo he tenido la suerte de trabajar con un montón de mujeres víctimas de trata, víctimas de violencia en su casa, víctimas de situaciones económicas terribles, que iban a deshacerse de la vida de su hijo y que con un poquito de ayuda diciéndole en qué te puedo ayudar, han sacado a ese niño adelante. Y mire, ha sido maravilloso, porque años después me he encontrado, pues mire, por la Gran Vía recientemente a una de esas madres, claro, yo no me acordaba de ella, que se me ha abrazado y venía con una niña de 12 años y me decía, oye, Rocío, tú no te acuerdas de mí, pero gracias porque esto es lo más maravilloso. Y por un momento que tuve, bueno, pues que no tenía dinero, mi marido, la verdad que a esta chica le pegaba, no sé, pues dudé de sacar a esta niña adelante. Eso es ofrecer alternativas. Eso es ofrecer apoyo. No, eso es lo que hace la Fundación Madrina sin tener que presentarse a las elecciones. Eso es intentar, de verdad, ayudar a la mujer que está pasando un momento difícil. Sí, que los demás no queremos ayudar a la mujer. Yo no juzgo a los demás. Lo que digo es que eso, ofrecer alternativas... Perdona, ¿sí estás juzgando a los demás? No, la verdad es que no. Yo lo único que pido es que no nos traten a las mujeres como si no pudiéramos contestar sí o no, que tengamos el máximo de información, que qué miedo haya y no ofrecer. Pero es verdad, Rocío, que lo que acabas de comentar es cierto y... Y que dejemos de seguir los criterios de la SER. Y es correcto, pero de eso no informan los médicos, de eso informa un asistente social, una persona que te pueda ayudar en un momento determinado. Pero bueno, en cualquier caso, Almeida hizo anoche unas declaraciones, las hemos podido escuchar a las 7 de la mañana, diciendo que él no sabe si ya merece la pena sostener gobiernos en donde una parte cambia de criterio según dependiendo de qué se esté hablando. Entonces Almeida está diciendo que Mañueco fue secuestrado a esa rueda de prensa, ¿no? Y el portavoz, hemos secuestrado al portavoz de la Junta de Castilla y León. Pues menudo plan tienen el PP que dejan tan mal a los suyos. Mi pregunta era, Rocío... Menudo ridículo, ¿no? Si, bajo tu punto de vista, si tú crees que sí que sigue mereciendo la pena sostener... Yo lo que creo es que hay que intentar sacar a Sánchez lo antes posible. Y para eso lo que hay que hacer es políticas que desmonten las políticas de izquierda. Si el Partido Popular está dispuesto a desmontar las políticas de izquierda, sacaremos a Sánchez. Si el Partido Popular lo que quiere es el poder para heredar el poder cuando acabe Sánchez, que igual que hizo con Zapatero, para mantener todas las políticas de izquierda... Entonces, ¿para qué quieren el poder? ¿Para qué quieren el poder? ¿Para qué no quiere Vox, Rocío? Nosotros queremos para... Porque yo he votado a Vox contando con que Vox y el PP podrían ser una alternativa a Sánchez. Nosotros, desde luego, no llegaríamos a un gobierno para mantener la ley de memoria histórica, para mantener la ley de violencia de género... Antes de que existiera Vox, llevaba yo escribiendo libros contra eso. Eso no me lo tienes que contar. Para seguir las políticas del nacionalismo y arrodillarse ante el nacionalismo... Me lo vas a contar a mí. Para mantener la ley trans en la Comunidad de Madrid que permite a nuestros niños hormonarles. Y es la misma ley que Irene Montero. Para eso, desde luego, no estamos. Y estáis para votar al lado del partido de Irene Montero, del partido de Pedro Sánchez y del partido de Rejón, que es lo que acabas de hacer en Madrid. Nosotros estamos para hacer la oposición a Sánchez. Yo creo que habéis llegado a un acuerdo... No para seguir las políticas de Sánchez. Lamento decirlo, pero yo creo que tanto Vox como el PP habéis llegado al acuerdo de que os va mejor rotos. Los dos. O sea, no es solo Vox. Yo creo que el PP ha llegado a la misma conclusión. Lo que tenemos muy claro... Y para los que queremos echar a Sánchez es letal. Aquí hay que echar a Sánchez. Y a Sánchez y a la izquierda... Pues votando con Mónica García contra Ayuso, no lo creo. Mire, yo no soy sospechosa de ir con Mónica García. Sí, sí, sí. Has votado contra los presupuestos de Madrid con los comunistas. Aquí la única que está con Mónica García es la que mantiene la ley trans en la Comunidad de Madrid de Mónica García, de la izquierda. Lo siento decir, es así. Y entonces tú te cargas los presupuestos por la ley trans. La ley... Mira, hoy está tarde mismo. Si la señora Ayuso quiere tomarse un café, llegamos a un acuerdo de los presupuestos. Yo estoy esperando. Pero qué café. Pero qué café. Llegaste tarde, presentaste tarde las enmiendas. Presentaste fuera de plazo las enmiendas. Los presupuestos no son de enmiendas. Dijiste que era un error técnico. Te explicaron que no era un error técnico, que había llegado tarde. Dijiste luego que en enero podían no hacerse vacaciones. Te voy a contar mi versión. Pero que para hacer los presupuestos, y te lo explicaron, hace falta entre dos y tres meses. En diciembre estuve llamando a esta casa para poder explicar mi versión y no quiso usted que viniera aquí. Como que no quise ella. Por cierto. ¿Qué hace usted aquí? Ahora, ¿le puedo explicar la versión de los presupuestos? Ahora ya, a mes pasado. Sí, sí. Mira, vamos a ver. Pero la prueba de que puede usted estar aquí es que está aquí y ha estado siempre a Vox. Apoyando... Es más, es más, déjame decir una cosa, Rocío. El único medio, el único que ha apoyado a Vox cuando no ha apoyado a nada, nadie es esta casa. El único. Y cuando digo el único, es el único. Encima, no me venga con ese tipo de... Vamos a ver. No me deja hablar. Bueno, sobre todo cuando tiene algo coherente que decir. Bueno, yo le puedo contar lo de los presupuestos. Sí, sí, cuéntelo. Aunque lo hemos contado. Ya, ya, sí, sé que lo han contado. Le cuento. Vox da los votos a la señora Ayuso para que sea presidenta. Hubiera sido igual. A cambio de nada. Es que no tenía nada que hacer. Hubiera sido igual. Voy a intentar explicarlo. Pero aprobamos 17 leyes a la señora Ayuso, acompañándola en absolutamente todo. A cambio de nada. Cuando llegamos a unos presupuestos, lo lógico es que si uno quiere los votos de Vox, dé algo a los votantes de Vox. Digo yo. Y nosotros llegamos con unas propuestas bastante razonables, creo yo. En noviembre. Entre septiembre y noviembre, ustedes no presentaron nada. Desde septiembre hasta el día 30 de noviembre yo estuve reunida con el señor Laschetti y el señor Osorio en varias ocasiones. Y les propuse. ¿Podemos derogar la ley trans? No. ¿Podemos bajar medio punto el IRPF a todos los madrileños, no solo a los que vengan aquí extranjeros a invertir? No. ¿Podemos, podríamos hacer un bono energético para ayudar a los comercios y a los autónomos que están abrasados y sacar así los presupuestos? No. ¿Podemos quitar las medidas y el presupuesto que hay en la Comunidad de Madrid para cerrar los centros de ciudades de más de 50.000 habitantes que se llama Programa para la Sostenibilidad y el Cambio Climático? Tampoco. Y digo, bueno, ¿y entonces qué nos pueden dar para apoyar los presupuestos? Y los presupuestos son un pacto político como ya hicimos otras veces. Entonces, si se acuerda, hace unos años, cuando nos preguntaron qué queríamos para los presupuestos, nosotros dijimos, yo me acuerdo, después del confinamiento, le dije a la señora Ayuso, y eso se publicó, pues a mí me gustaría que los presupuestos de Madrid se aprobaran a las 9 de la noche en un bar, cuando los bares estaban abiertos. Eso fue una propuesta de Vox. Y efectivamente se abrieron los bares y se hicieron presupuestos. Entonces, yo esta tarde mismo no me puedo reunir con la señora Ayuso, si es que yo estoy esperando. No, pero si es que esto no es la Asamblea de Madrid y además la Asamblea está para reunirse. Federico, le parece mal que pidamos la derogación de la ley trans en la Comunidad de Madrid. Yo estoy en contra de la ley trans y estoy en contra de que Vox vote con los comunistas contra el PP. Le parece mal bajar los impuestos medio punto del IRPF. Pero le parece que ha hecho el PP desde que está en el poder en Madrid, en Madrid Comunidad. Mire, en Madrid, los madrileños, por el efecto de la inflación, hemos tenido una pérdida y un aumento encubierto de impuestos de 800 euros de media a las familias. Entonces, esto hay que no solo deflactar para compensarlo, sino reducir el IRPF a todos los madrileños, no solo a los extranjeros que vienen aquí a invertir. Y esto hay que hacerlo urgentemente porque la pérdida por adquisitivo es impresionante. Pero si no voy a entrar a debatir ese asunto. Era una medida muy razonable. Todas son medidas. Además, cuando usted habla con esa voz de hada madrina, estoy dispuesto a creer en los Reyes Magos y además en Papá Noel. Era medida razonable. Es más, estoy dispuesto a creer que Ortega Smith es el rey Baltasol. Esta tarde mismo se pueden aprobar los presupuestos. ¿Cómo se van a aprobar los presupuestos? Es que usted propone unas cosas. Van a Andalucía, los aprobamos en junio. Esto como chiste está bien. Y además hay otra cosa. Pero los presupuestos se apoyan, se aprueban en la Asamblea de Madrid, que representa a los que hemos votado, al PP y a Vox. El 2 de febrero, que tenemos pleno. Usted presentó dos días antes de que acabara el plazo, pasados tres meses, presentó 20 propuestas. Estoy reunida con el gobierno de Ayuso. Venga, por favor. Pero ya traiga aquí al señor Laschetti y pregúntale. ¿Ha estado usted reunido con la señora Monasterio desde septiembre hablando de presupuestos? ¿Por qué no va a reunirse con usted el señor Laschetti? Usted presentó esas propuestas dos días antes. Y después, esas 22. Le hicieron una contrapropuesta y luego presentó sus propuestas. Le han contado mal. No, no, pero lo que no me han contado mal es que usted presentó fuera de plazo, yo creo que voluntariamente, pero admito que sí voluntariamente las enmiendas. Federico, porque a lo mejor le han contado, la verdad, mire, hemos estado reunidos de septiembre hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre presentamos... Usted tiene la agenda de esas reuniones. Perfectamente, la verdad es que tengo bastante memoria para esto y tengo la agenda. No, 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 la agenda, los días en que... Sí, sí. Porque todos ellos están encantados de rectificar. Lo tengo todo. Y además tengo aquí todo. Antes vuelvo a que se lo enseño. De todas las reuniones. El 30 de noviembre, nosotros, con nuestra última propuesta, que son ya, reducimos a 25 propuestas, y del 30 de noviembre al 16 de diciembre que se vota, no hay ninguna contraoferta por parte del gobierno. No se nos coge ninguna de las propuestas. Y el 16 ya se registra, pero nadie llega a un acuerdo previamente. No, no se registra porque usted lo registra tarde. Pero vamos a ver, pero que el 30 de noviembre, que es 16 días antes, ya se nos dice que no a todas las propuestas, a las 25, ¿yo qué voy a hacer? Mire, es un problema de... Pero de todas maneras, esto es muy fácil. Usted ha votado con Mónica García. Férico, esto es un tema de voluntad política. Yo, esta misma tarde, llego a un acuerdo con la señora Ayuso. Pero que no se pueden hacer así las cosas. A dar algo a los votantes de Vox. Pero esto es como decir, y hay que trabajar en enero. Pero, ¿qué me cuenta? Pero, ¿por qué no? Porque no se trabaja, ¿sí? Bueno, pues yo, todos los españoles trabajan en enero y en julio, por cierto. No sé por qué los políticos tenemos que ser distintos al resto de los españoles. Vamos a ver, Lucía. Un régimen político que se respete a sí mismo y respete la ley. Cobrando sueldo. Y respete la ley. Tiene que seguir un procedimiento. Usted se carga los presupuestos de ellos. En Andalucía, ¿cuándo se aprobaron? En junio. ¿Qué problema hubo? Usted se carga los presupuestos. Y dice que en enero lo aprueban, no. Usted, por lo visto, los aprueban una tarde en una servilleta de papel. Sí, pero así no se hacen las cosas. Un acuerdo político. No, ¿qué acuerdo político? Unos presupuestos son un hecho legal. Madrid ha perdido, por su voto, 2.700 millones de euros. No, no, no. ¿Cómo que no? No, de eso nada. Madrid, oiga, mire qué liberales son estos que aumentan el gasto en 2.700 millones. Me muero de risa con los liberales. ¿A quién es subir el presupuesto de 23.000 a 26.000? Usted no era liberal. Menudos liberales. Usted no era liberal con suerte. Entonces, en el Congreso, en el Congreso, hablamos a Sánchez y decimos, qué escándalo, en el peor momento de crisis, aumentando el gasto, endeudando. Y resulta que llegamos a la comunidad y aumentamos el gasto en 2.700 millones. ¿Pero qué es eso? También se ha aumentado la recaudación. Entonces, que bajen los impuestos drásticamente a los madrileños, porque los madrileños no llegan a fin de mes, porque los autónomos no llegan a fin de mes, porque los comerciantes no pueden levantar la persiana. Ahora votemos, votemos con Podemos, que esto es lo que nos va a arreglar. El día 20 que lo tenemos delante, y los que hemos trabajado 20 años antes sabemos muy bien lo que significa el día 20, mucha gente no va a poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Muchas pymes, muchos autónomos que no llegan al día 20. ¿Por qué? Porque aquí los gobiernos están recaudando como locos y no están llevando ese exceso de recaudación al contribuyente, que es el que está sufriendo, o las familias que están sufriendo esta crisis. Como nos gusta a los dos discutir. No, pero a mí me encanta. Porque usted decía en fuego, si yo le huela el tremedal también. Pero mire, lo que aquí hay que hacer es no se puede seguir los criterios de la SER. Y en Génova, cada vez que la SER les dicta algo, agacha las orejas. Lo que sigo yo son los criterios de la SER. ¡Tócate las narices! Aquí todo el mundo ha entrado en tromba contra Vox. Rocío Monserio lo tiene todo apuntado en la agenda y luego te lo va a enseñar. Luego me lo va a enseñar. Yo también lo tengo todo apuntado y como antes, de alguna manera ha comentado usted que en esta emisora y en este programa en concreto, bueno, pues las invitaciones a los políticos se hacen a lo mejor de una forma sectaria. He de decirle que durante el año 22, tanto usted como Isabel Díaz Ayuso, vinieron dos veces cada una. Entonces usted ha sido entrevistada en el año 22 en este programa dos veces. Pero el tema de presupuestos fue en diciembre, este diciembre pasado. Y la versión mía no estuvo aquí en esta mesa. Perdón, Rocío, a mí no me dicta, vamos a ver, Rocío, a mí no me dicta ni usted ni nadie a quién entrevisto en mi programa. No, desde luego que no. No, pues nadie lo diría. Nada que no. Y ni llamando a los accionistas. Yo estoy encantada de venir hoy a ti. Usted, ni usted, ni nadie, ni de Vox, ni del PP, ni de nadie, me dice a mí a quién tengo que entrevistar. Y usted se comporta como si tuviera ese derecho. A mí me encantaría haber venido. Lo cual me preocupa a la hora de votar de nuevo a Vox o no votar. Bueno, a mí me encanta ir a los sitios a explicar cuando algo nos incumbe. No, 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 usted hace acusaciones y luego hace como que yo no he sido. Yo, en el tema de los presupuestos... En el tema de los presupuestos, usted los presentó tarde en las enmiendas, no se pudieron debatir. Y usted ha votado con los comunistas y los socialistas contra Ayuso. Y eso son hechos. Mire, como comprenderá una española y cubana con los comunistas, no es sospechoso de estar. Bueno, pues usted lo votó. Aquí comunista es el que mantiene en todo caso las leyes de izquierda, la ley trans, que es el problema que tenemos. Con los comunistas votó usted. Claro, ese es el problema, de mantener las leyes y las políticas de la izquierda. Tenéis derecho a una pregunta breve, porque es que, Rocío y yo, podríamos estar así varios días. Una, la que quieras, y Paco, la que quieras. Pero es que hay que dejar las cosas claritas, porque si no aquí... Yo quería preguntar, volviendo a que es la candidata a la Comunidad de Madrid para tocar ese tema, y viendo lo que se esté liando en Castilla y León, suponiendo que... Bueno, no se liaría ninguna si el PP no seguiría las órdenes de la SER, si no tuviéramos al señor Semper arrodillado ante la SER. Ese es el problema que tenemos. Bueno, entonces mi pregunta es, si en un supuesto, porque claro, esto también es verdad que Vox tiene más fuerza, porque forma parte del gobierno de Castilla y León. Si no formase parte, tendría el problema que usted estaba comentando. El gobierno de Castilla y León y el Partido Popular necesita a Vox para gobernar. Sí, pero la Comunidad de Madrid, quizá usted estaba comentando de propuestas que Ayuso ha rechazado, como modificar las letras, que estoy totalmente a favor, y otras tantas, como el tema impositivo, que muchas veces, por ejemplo, ¿por qué no podemos bajar todavía más los impuestos? Se están bajando, ¿por qué no todavía más? Entonces la pregunta es, suponiendo que se repitiese el resultado de las pasadas elecciones, ¿ustedes querrían entrar a formar parte del gobierno para que así pueda tener más fuerza las propuestas que le rechazan o no? Mire, lo que está claro es que donde está Vox se tiene la valentía de hablar de determinadas cosas que si no, no se hablarían. Si no está Vox, nadie habla de familia, nadie habla de natalidad, nadie se atreve a hacer una política clara fiscal de bajada de impuestos, nadie se atreve a hacer frente a las políticas de izquierda, de ideología, de género, nadie se atreve a criticar aquellas políticas que vulneran la presunción de inocencia, nadie se atreve a hablar contra la memoria histórica y nadie hablaría sobre los problemas de seguridad que tenemos en España derivados de la inmigración ilegal descontrolada, porque hablarían, dirían, que son tan españoles como Abascal. Bueno, entonces, Vox es necesario para que el Partido Popular se atreva a hablar de algo, porque si no, lo que tenemos es al señor Semper siguiendo los criterios de la SER. Y desde luego, en Vox no hemos venido para arrodillarnos ante la SER, ante Prisa, ante Sánchez y ante la izquierda. No hemos venido para estar calladitos aquí hasta que, dentro de un año, y dar tiempo a Sánchez a destrozar España. No hemos venido para esto, hemos venido para hacer política. Entonces, ahora lo que estamos es una campaña electoral para conseguir la fuerza necesaria, que es la que yo creo que nos van a dar los votantes, para que se siga hablando con claridad de hacia dónde tiene que ir España, para que se siga hablando con claridad contra el nacionalismo, para que se siga hablando con claridad para proteger a nuestros hermanos que están sufriendo en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, el nacionalismo, para que se siga hablando contra la ideología del género, para que se sigan bajando impuestos, para que se siga protegiendo a los más vulnerables, sí, a esos niños que están en el vientre de su madre, para que se siga hablando contra el adoctrinamiento de los niños en los colegios, y para que se siga hablando con valentía. Si no está Vox, el Partido Popular se va a la izquierda. ¿Qué es lo que hemos visto estos días? En Génova trabajan para la SED, y cuando lleguemos ahí y tengamos la fuerza suficiente, cuando tengamos la fuerza suficiente, que yo espero que nos la van a dar nuestros votantes, si tenemos la fuerza suficiente, por supuesto que tendremos que entrar en estos gobiernos, y estos gobiernos serán valientes, y está Vox. A mí la verdad es que me sorprendes, porque creo que venir aquí sabiendo que los que estamos en esta mesa no podemos ser más duros con el país y la SED, con el orgullo de Barroso, que son los sicarios que tiene Sánchez en prisa para moverlo como una marioneta, me sorprendes. Porque claro, aquí hay una cuestión, yo no sé si sois conscientes, primera, que Gallardo, a mí no me cae mal, ni bien, ni lo conocía aquí, no me parece una mala persona, me parece un torpe, es decir, yo no he visto a alguien... Lo trajimos aquí, no hubo manera de bautizarlo. Exacto, es imposible, y se lo digo públicamente, se lo digo a él, que nos está escuchando, no se puede ser más torpe, ¿no? Porque yo no sé si sois conscientes de una cosa, que sois los mejores aliados de Sánchez. No digo que lo pretendáis ser, digo que lo sois. Déjame que acabarte de por qué, ¿no? Porque Sánchez anda buscando el lío, anda buscando el enfrentamiento, anda buscando la radicalidad. Entonces le ponéis en bandeja todo aquello que Sánchez quiere, si Sánchez lo que quiere es otra foto de Colón, decir que viene la ultraderecha, la coalición del miedo, etc. Entonces, en lugar de decir, oye, si lo vamos a explicar esto del aborto, yo creo que en esta mesa tú y yo llevamos hablando del tema del aborto... Perdona, es que a mí me hace gracia que me hablen del nacionalismo, a mí, a mí, que en el año... Bueno, pero podremos hablar todos de todo, ¿no? No, perdona, pero es que Vox llegó... Cuando llegó Vox, algunos llevábamos 30 años atacando lo que ahora ataca Vox. Es más, lo poco bien organizado que tiene Vox, lo hemos contado a algunos hace 25 años. Claro, y como el Partido Popular abandonó todas esas policías y se movió a la izquierda... Yo no soy del Partido Popular. Pero te quería decir una cosa, Rocío. Yo no sé si qué es lo que queréis ser, te lo digo más con el afecto personal que nos tenemos, ¿no? Si queréis que el Partido Popular no llegue al gobierno y hacer como Meloni, esperando que dentro de cuatro años, de ocho años, de diez años, heredar, o bien queréis echar a Sánchez. Si queréis echar a Sánchez, hay que ir, pues más o menos, hombre, no digo de la mano, porque eso tampoco es bueno, cada parte tiene su identidad, pero sí presentando un frente común, no dándole a Sánchez la oportunidad de hablar de la coalición del miedo. Si es que está encantado. Entonces, por esa regla de tres, en libertad digital tienen que dejar de hacer oposición a Sánchez. Sigan las tesis de la SER, no vaya a ser que estemos... Manía con la SER, ¿verdad? Manía con la SER, es que solo oyen la SER. Pero vamos a ver, aquí resulta que el mejor socio de Sánchez es el que hace oposición, porque no podemos hacer oposición a Sánchez. ¿Por qué tenemos que estar callados? ¿Por qué tenemos que estar siguiendo las directrices de la SER? ¿Por qué tenemos que movernos a la izquierda como se ha movido el Partido Popular? ¿Y tú ves que Gallardo lo ha hecho bien? Yo creo que todos nuestros portavoces hacen un trabajo excelente. Gallardo ha salido a contar un pacto con el Partido Popular, que entiendo que el señor Mañueco no ha salido secuestrado con ese pacto, y lo que ha pasado aquí simplemente es que los poderes mediáticos de Sánchez han dado una destrucción y Génova se ha arrodillado, y todo el mundo detrás de la SER. Porque, vamos a ver, ¿qué miedo tenemos a hacer oposición a la izquierda? ¿Qué miedo tenemos a hacer oposición a Sánchez? Yo no sé, pero yo ninguno, Rocío. Vamos a dar paso a los oyentes. ¿Y no vamos a estar amordazados? No, no, Rocío, ya está bien. O sea, lecciones ya me dieron en la escuela. O sea, Rocío, lecciones en la escuela me dieron bastantes. A defender a los votantes de Vox y a muchos españoles. A mí me parece muy bien, yo soy votante de Vox y no me estás defendiendo. Pues vamos a defender... No, no, a mí no me estás defendiendo. Los votantes de Vox. Yo soy votante de Vox y a mí me estás desengañando. No quieren estar amordazados, Federico. No quieren estar callados. Bueno, amordazado yo, imagínate. Estoy todas las mañanas dándole... No, no, digo los votantes de Vox. A lo mejor es que no te enteras de lo que decimos aquí. Como estáis preocupados por la ser y todo es lo que diga la ser y todo es la ser. Y ahora el mantra es hay la ser, hay la ser y voy a hacer... Lo que nos preocupa es alzar la voz y poner voz a todos los españoles que piensan como Vox y que tienen derecho a hablar, tienen derecho a expresar su opinión y no tienen que estar callados y amordazados hasta dentro de un año las elecciones. Claro, ¿por qué tenemos que estar callados? No, si yo no estoy callado. ¿Por qué no podemos hacer oposición a Sánchez, Federico? Porque yo soy votante de Vox y estás... ¿Por qué no podemos? Bueno, entre la audiencia tenemos muchos votantes de Vox. Vamos a las oyentes... El chollo es el era un PP que se mueve a la izquierda. Ese es el chollo para Sánchez. Bueno, pero si yo estoy en contra de eso. Eso sí que es un chollo. Pero si antes de que ayer tu marido dijera eso, estoy harto de decirlo de Feijó. Antes. Estoy harto de decirlo. El chollo es un partido popular que consolida todos sus avances como hizo Rajoy después del Zapatero. Ese es el chollo. Pero, Rocío, antes de que fundárais Vox y Vox fuera algo hace cuatro años exactamente, como bien dijo tu marido ayer, cuatro años que no tenéis más edad, algunos llevamos casi 40 defendiendo eso. Entonces, a mí esta historia de que la verdad la tiene Vox. Y que hasta que no llegó Vox, aquí nadie sabía nada. Aquí nadie defendía nada. Aquí nadie era antinacionalista. Aquí nadie defendía que había que luchar contra la violencia de género. No he dicho eso nunca. Lo que he dicho es que tenemos el mismo derecho que otros a expresarlos y a defenderlos. Y a hacer oposición a Sánchez. ¿Quién lo niega? No tenemos que estar callados y amordazados. Esta emisora es la única que ha defendido a Vox cuando nadie os defendía. Y lo habéis pagado de esta manera. Diciendo, es que la SER, seguís la SER. Yo sigo la SER. Yo sigo la SER. No estoy hablando de esta casa. Pero es que estáis, mira, ¿sabes lo que creo? Yo creo que en Genova sí siguen a la SER. Vosotros creéis, vosotros creéis. Y creo que por desgracia tenéis razón. Que Feijó va camino de un gobierno de minoría amparado por el PSOE, que en un año y medio se va al carajo y que entonces vosotros se le dais la oposición. Mire, yo no sé. Eso es lo que creo que va a pasar. Y por desgracia el PP piensa lo mismo. Y para los que somos votantes del PP y de Vox, nos hacéis la pascua ambos. Yo lo que tengo claro es que tenemos derecho a defender a nuestros votantes. Sí, yo también. Que no se nos pueden pedir los votos de los votantes de Vox a cambio de nada. Yo soy votante de Vox y a mí no me están defendiendo votando con Mónica García contra los presupuestos. ¿Podemos dar los votos a cambio de nada? No. No. Entonces, ¿qué le cuesta a la señora Ayuso bajar impuestos o derogar la ley trans o dar un bono al comercio? Es tan escandaloso. Son tan escandalosas las medidas. No vamos a repetir porque hay muchas llamadas de oyentes. A la tarde mismo sacamos los presupuestos. Si quieres, señora Ayuso. No, no, en diez minutos. Yo estoy esperando. Porque así se votan los presupuestos. Claro. En una democracia se votan así. En Andalucía se hizo en junio. Oye, que te doy esta tarde en una servilleta. En Andalucía se hizo en junio. Como tenemos muchos votantes de Vox entre los oyentes, vamos a darles votos. Venga, a ver. Y voy a ser muy conciso. El contestador, si algo demuestra, es que estas luchas solo consiguen desmovilizar al electorado de centro-derecha. Pero la señora Monasterio tiene la ocasión de revertir esta tendencia tras la pausa. Bueno, vamos con los oyentes. Bueno, muchas preguntas, muy variadas, pero un denominador común. El hastío por el daño autoinfligido del centro-derecha. Vamos a empezar por el ámbito autonómico y pasamos al nacional. Yo le pediría a Rocío Monasterio que expliquen con claridad y sin ambajes cuáles son los acuerdos a los que han llegado con el PP, por ejemplo, en Castilla y León para apoyarles. Yo quería preguntarle a Rocío Monasterio qué es lo que nos ha hecho de estar tan allegados a Ayuso, a ese antagonismo que hay ahora. Señora Monasterio, ¿usted se considera de verdad culpable de ese pacto que se ha roto en Madrid? ¿Nos podría usted explicar por qué se ha roto ese pacto? Yo quería hacerle una pregunta acerca del acuerdo con el Partido Popular sobre reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid. ¿Finalmente van a cumplirlo? Alguien en Vox no puede explicar qué es lo que pretenden, porque entre lo blandito que es el PP y las locuras que está haciendo Vox, lo único que pueden provocar es que gente como yo se quede en casa. Yo quería preguntarle a la señora Monasterio, según su opinión particular, ¿cuál es la estrategia para expulsar a Sánchez del gobierno si Vox y PP no van juntos? Señora Monasterio, confío ciegamente en mi partido, en Vox, pero por favor, quiero que se vuelva para atrás, la vista que se vuelva atrás. ¿Cómo se han conseguido cincuenta y tantos diputados? Y los estamos perdiendo. ¿Cincuenta y dos? Empezando la primera, el pacto del PP con Vox, al que se llega el jueves 12, está publicado en la web de la Junta de Castilla y León. Está publicado en la web de Castilla y León, Medias de Natalidad, Latido Fetal y la Ecografía 4D. Lo han publicado el Partido Popular, que es el que gobierna en Castilla y León. Respecto al tema... ¿Has publicado el anuncio del protocolo? Sí, sí, con todas las medidas detalladas. No el protocolo. Con las medidas detalladas. Además, eso lo publican en la web de Castilla y León el Partido Popular, no lo publica Vox. Y en la rueda de prensa sale el Partido Popular, el portavoz, que entiendo que no está secuestrado por el señor Gallardo, y lo explica perfectamente. Y es un pacto al que se ha llegado y que entiendo que van a cumplir. Entiendo que van a cumplir. Respecto a la señora Ayuso, los presupuestos, etc. Yo esta misma tarde me puedo sentar con la señora Ayuso, llegamos a un pacto político y sacamos en los próximos plenos los presupuestos, igual que se sacó en Andalucía en junio. No hay ningún problema. Y con dar alguna de las medidas que pedíamos, que entiendo que no son un escándalo, bajar impuestos o derogar la letrans o ayudar a los comerciantes y autónomos o levantar las restricciones en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Yo creo que alguna de estas puede asumir la señora Ayuso. Lo que no se puede pretender es tener los votos de Vox sin los votantes de Vox. Esto es lo que no se puede pretender. Nosotros no podemos estar callados, amordazados y dando nuestros votos a cambio de nada porque además creemos que hace falta que esté Vox aquí. Yo no he tenido ningún problema con la señora Ayuso. De hecho, me he llevado fenomenal todo el otoño. Cuando votó las tres comisiones de investigación a su padre, a su hermano y a la residencia. ¿Usted cree que eso personalmente no lesiona? No, la verdad es que no he tenido ningún problema. Me he llevado fenomenal con el señor Osorio y el señor Laschetti hasta el 30 de noviembre que dejaron de comunicarse con nosotros. Igual es que también recibieron una orden de Génova, igual que la recibió el señor Mañueco que ahora parece que ha ido secuestrado a la rueda de prensa con el señor Gallardo y con Vox. Entonces la orden de Génova ha cambiado las cosas. Nosotros ya le digo, yo esta misma tarde me puedo reunir con el señor Laschetti, con la señora Ayuso si quieren, estoy esperando. Y sacamos unos presupuestos sin ningún problema porque además lo que estamos pidiendo son cosas muy sencillas que benefician a los madrileños y que no van a dar, de las que no se puede hacer ningún escándalo, por mucho que la SER se empeñe en hacerlo. Nosotros yo creo que tenemos una postura razonable, creemos que con el PP se puede sacar a Sánchez y lo que hay que hacer es sacar las políticas de izquierda del panorama actual de los gobiernos. Y este es el objetivo de Vox. Ahora lo que no se puede pretender es que el Partido Popular se mueva a la izquierda y que Vox esté amordazado y callado hasta las elecciones de diciembre. Tenemos derecho a defender a nuestros votantes. ¿Quién podría conseguirlo? Y tenemos derecho a defender las políticas en las que creemos firmemente. Esta es la casa que ha defendido el derecho de Vox desde que se fundó. Esta. Esta. Donde dices que no te invitan. Y hemos venido a hacer política para cambiar las cosas. Vox, nosotros no queremos el poder para dejar todo igual, como hizo el Partido Popular con Rajoy después de Zapatero. Nosotros no queremos un señor Feijoy mezclado con Rajoy para dejarlo todo igual. Pero no me cuentes mis libros, que ya me lo sé. Y lo que creo es que ahora se están dando unas órdenes desde Génova al señor Mañueco. O igual se dieron antes para romper con Vox en Madrid el 30 de noviembre, porque si no nos explica de que una relación estupenda, de repente pasáramos a no querer comunicarse con nosotros. Hay que conozca a Ayuso, puede pensar que hace caso de Génova. Te lo digo, vamos, eso es... Mire, la verdad, le cuento yo con la señora Laschetti, con la señora Soli, me llevo... La señora Ayuso hace años que no quedó con ella para hablar de política. ¿Hace cuánto tiempo? Pues mira, me citó, igual que citó a Lobato, a Mónica García, el primero de septiembre, el segundo de septiembre en Sol. Luego no hemos vuelto, no, no sé, ni comemos, ni tomamos un café, nada, absolutamente nada. ¿Nos tendrá que ver con que usted ha votado a favor de la investigación contra su padre, que es contra ella, contra su hermano, que es contra ella, y contra las residencias, que es contra ella? ¿No tendrá que ver que usted ha votado con la izquierda también eso? En contra de nada, para nada. Pero hombre, ¿cómo no va a lesionar eso? Hemos ayudado, 17 leyes hemos sacado a cambio de nada, la hemos hecho presidenta a cambio de nada, oiga, mire, 17 leyes, nos quedan 15 por delante, ¿qué más quieren a cambio de nada? Presidenta, la hicimos los votantes de Madrid. Y lo hicimos encantados. Entonces, ¿qué problema tienen con nosotros en el Partido Popular? Se gana el uso por mayoría absoluta en mayo. Mire, yo creo que Vox va a tener... ¿Cómo se plantea usted su futuro en el Partido de Madrid? Vox va a tener la fuerza suficiente para que se defienda con valentía las políticas que hacen falta hoy en España. Y si no está Vox, aquí no se habla de nada, ni de inmigración ilegal, ni de familia, ni de natalidad, ni de bajar impuestos, porque el PP, ¿sabe lo que pasa? Que si no está Vox, tenemos al señor Semper trabajando para la SER. Eso es lo que tenemos. Yo no sé lo que era el argumentario de Vox antes de Semper. Sí, es como una obsesión. Bueno, Semper o Rajoy o... No, 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 pero esta semana toca Semper. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, es lo que tenemos hoy aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por esta pelea dialéctica que nos va a los dos, que nos gusta. Y como yo he votado a Vox, y ahora estoy vacilando seriamente en votar a Vox, porque creo que nos lleva el PP y Vox a la ruina, por razones partidistas. Yo creo que vamos a conseguir sacar a Sánchez. A la ruina y no sacamos a Sánchez. Haciéndole frente a sus políticas. Bueno, si alguna vez alguien de Vox escucha algo que no sea de Vox, y alguien del PP escucha algo que no sea del PP, bueno, entonces ya yo creeré hasta en el Papa Francisco. No, eso no, por favor. No, 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 no. Eso era el límite. No, 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 que te está escuchando Barrio Canal y... No habrás otra brecha. No, no, no. Eso, Garamendi y ya. Bueno, bueno, es que es otro ejemplo de otros que están siguiendo la SER. Yo he escuchado la COPE últimamente y me parecía que estaba escuchando la SER. Bueno, pero eso en la COPE. Me he quedado atónita. Bueno, eso lo dice solo a Carlos, ¿eh? No, lo digo en realidad. Ya hoy yo he cumplido. Ya, hoy, o ya me he ganado. No, el otro día lo pensé seriamente. Estaba ahí con el hijo, ¿pero esto es la SER o es la COPE? Ah, no, no, ¿qué es la COPE? Claro, como no escuchas el radio, te pasan esas cosas, te confundes. Sí, porque ¿qué emisora escuchas? Bueno, es que el otro día, claro, te hice así con el radio y que estaban insultando a Gallardo de forma desaforada y dije, bueno, tuve que cambiar. No, no, estaba defendiendo a Ana Rosa Quintana de cómo la insultaba ese patán que tenéis de vicepresidente, que es un patán. Nosotros estamos, está defendiendo el pacto que se hizo con... No, Boussadeh es al que le molesta el McDonald's y el capitalismo, que es malo, igual que a Gallardo. Un poco más y le pone el fisco a los reyes magos. Les quita el oro, el incienso y la mirra. Es más, le pone un impuesto. Es de los que dicen que Cristo es el primer comunista, cosas así. Sí, Gallardo tendrías que dejarlo unos días en un monasterio que alguien le enseña. El monasterio va por aquí. No, 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 perdón, disculpa, ha sido un lapsus. Es por Castilla y León. A ver, a ver, a ver. Yo sé que os encanta monasterio, si yo lo entiendo. Que sí, que nos gusta, sí. Pero alguien que le enseñe a hablar en público, si no te digo, vamos, si a lo mejor tiene madera, pero que alguien... Madera. Gallardo. Sí, como esto. Bueno, no, a lo mejor se le puede hacer que comunique mejor. Vamos a ver, si nos atacamos entre nosotros, ¿cómo vamos a sacar a Sánchez? Bueno, este es el ejemplo. ¿Qué le puedes ofrecer en las rebajas del Corte Inglés? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Atacar a Gallardo? ¿Así vamos a sacar a Sánchez? Nosotros somos periodistas, alumnistas, creados de opinión, directores de periódicos. Podemos hacer una crítica. Pero vamos a ver, que lo que tenemos delante es a Sánchez, su secuación, los nacionalistas, Si yo quisiera estar en el ejército, estaría en el ejército. Vamos a dar la batalla de forma seria. Lo he dicho antes, y eso es información y opinión, Sánchez está muy contento, porque él necesita movilizar a sus votantes. Y entonces, ¿cómo los moviliza? Utilizando Brasil, Bolsonaro. Llamando a Génova para que monte un escándalo. Ah, perdón. Llamando a Génova para que monte un escándalo con las medidas de... Y en Génova pican. Y trabajan para Sánchez, efectivamente. Tienes toda la razón, señor Maruente. Una cosa nueva. Igual que en Madrid se dice que marcaba en el minuto 90 y Ramos. Uy, ¿cómo lo pasamos? Son 93. 92 y 70. Pues vamos a decir, son las 10 y Rocío. Son las 10 y 25. ¿Los vamos al corte inglés? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque hay rebajas, además. Porque estamos en blanco. No, las rebajas del corte inglés en el departamento de deportes. No sé si necesitáis unos guantes de boxeo. Bueno, pero tiene... No, no. Tiene una chiquillería. Tiene cuatro ya que... Lacas, zapatas arriba. Todo necesito. Para equiparnos para nuestro deporte favorito. 50% de descuento en una selección en textil de las marcas Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Champion, John Smith, Quicksilver, Roxy, Decesus, Bilabong o Element. También hay hasta un 40% de descuento en una selección de productos y complementos de las marcas Boomerang, Mountain Pro o B Pro. Y si buscas que no te ciegue el sol, unas buenas gafas de sol, 40% de descuento en las marcas como Polaroid, Ray-Ban, Carrera y Guess. Y además, con la tarifa plana, en dos horas lo tienes en casa. O sea, que estupendo. Hay que descargarse la aplicación. Y hasta el 28 de febrero las rebajas del corte inglés en la tienda, en la web y en la app. Bueno, muchas gracias una vez más a las 10 y Rocío, que son las 10 y 25. Nuevo horario de radio. Está bien. No sé si hacerte fija o hacerme discontinuo. O sea, pero... A Yolanda no hay que seguirla nunca. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos.